¡Suscríbete! 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 Hágame el saludo, vamos, quítense el sombrero, el blanquito, el quilombero que vivía del ojo hidero. Es difícil llegarme porque nunca yo ando al pelo, mucho menos caigo en gancho, no vendo sin conocerlo. Muchos se llenan las bocas, se ponen a decir, cuando se habla del rap, se tiene que hablar de mí. Son de la vieja escuela de los tiempos Reyes y B, coño eran invisibles porque yo no los vi. Soy discreto, perfecto, por la forma en que le meto, por tirar siempre el directo, logrando mi respeto. Me la juego de maestro, educo alto alfabeto, que dejaré puntar como el gaga de Huagabeto. Y una voz que me dice que lo mate y no le pare, espero que me proteja cuando yo lazo y jale. A lograr lo que he lograo, tiene que dar muchos pedales, siempre tengo la medicina por si uno se pone grave. Amando en miedo el Facebook y haciendo payasada, si no fuera el mejor, un camino me va a carra. Hoy yo estoy pelao, quizás no tengo nada, el día menos pesado aparezco en una portada. La calle, la acera, la avenida lo contiene, que el público entretene, el papá de estos chupapenes. Yo estoy en la tiradera porque no me conviene, y eso es lo que ustedes quieren, que le tire pa' que suene. Ya, el HDR, la paca, rencor. Mira a este Demacrago, haciendo bulto por Facebook, con tenis pretao, tabulao, o sea, se están burlando de ti. ¿Tú crees que vas a llegar a algún lado con esa actitud? No habrá nadie que haga que me apiade desde ti. Y alta en la fama, dañateme un consejo pa' ti. Aprenda a rapir, before you stay back to me. A usted no los conozco y usted menos sabe de mí. Un par de pesos y jamás a vender. Soy humilde pero corro con las calles, you know nothing about me. Sonando en Sabana, Boston y Bunny. La paca fucking record fuera de Liga Party. Maniega, póngase por otra cosa que el rap no es party. Y a los otros que están tirando, ¿quiénes son? A toditos lo enterramos en un solo son. Ustedes no tienen el sazón que tenemos nosotros. Ninguno salen con ninguno de nosotros. Adiós me postro pa' que me des paciencia y no comete un atentado. En contra de los haters que se han levantado. En contra de nosotros. Yeah. La paca. Record. Guaje Estudios.